Pero bueno, están listos Están listos para verme volar En Skywars 100% legal No fake Ok, prepárense Prepárense Ton, 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 ton Ton, 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 ton Ton, 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 ton Ton, ton, ton Ton, ton, ton Muy buenas a todos chicos, que tal Como se encuentran el día de hoy Espero que se encuentren de una manera Bastante De una manera bastante bien Porque el día de hoy nos encontramos Con un video más De Cubo, así es Estamos de vuelta con otro video Este video será Patrocinado por El servidor de Cubecraft No se crean O sea, a ver Ahora sí, saludo normal Porque pues es que hice mucho la tontería ¿Sabes? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 Bueno, ya Hagan como que apenas va a iniciar, eh Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos De vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos En el servidor De Cubecraft Para jugar Unas partidas de Skywars Pero con la finalidad De hacer un reto ¿Cuál es ese reto? En un momento Se los mostraré Así que Nada Vamos a empezar con la primera partida Y Comencemos Con el video Y bueno chicos Primero que nada Muchos de ustedes se han de estar preguntando Cubo ¿Por qué tienes ese skin Con un ¿Cómo se llama? Con un traje de bodas O así O sea ¿Por qué tengo Smoking y pantal Acá Todo elegante? Y pues es muy sencillo Me No sé Un día estaba aburrido Estaba viendo el directo De no me acuerdo de quién Y Y dije Ah pues Voy a cambiarme La skin Y pues ya Así es la historia O sea Literal O sea Como que me aburrí De mi skin O sea No va a cambiar Se los advierto Se los advierto Que mi skin No va a cambiar Simple y sencillamente Es porque me dio la gana O sea Para otro video Ya me lo voy a cambiar Y de hecho Tengo otra skin ahí guardada ¿Sabes? O sea Hice La skin del smoking Y Oye Oye Ahora que me acuerdo Iba a ser un reto ¿Verdad? Pero en este mapa No funciona ese reto Así que bueno Vamos a hacerlo Para otra partida ¿Verdad? ¿What the fuck? ¿Cómo? O sea Un vato de aquí Le pegó Y O sea Como que se hizo Un burlote Bueno Eh Bueno Pues mientras les puedo Platicar lo de la skin Eh A ver A ver Tú primero Tú primero ¡Mero! Ok Ok Vamos a A salir Ok Ahora sí voy a meterme Un mapa donde pueda hacer El reto que quería hacer Es que en sí En sí En sí En sí O sea Es que me bugueo Con este cristal Es que en sí No es un reto O sea Es Sí es un reto Porque es llegar Al centro del mapa Volando Cubo ¿Cómo vas a hacer eso? Estás re loco a la B Pues sí Estoy muy loco a la B Y Y Y sí O sea Van a decir Cubo ya te instalaste los hacks ¿Por qué haces eso? Vas a arruinar la comunidad de Minecraft Y no 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 me los instalé O sea Literalmente se puede hacer un Se puede Se puede volar Sin hacks Ah voy a poner ese título ¿Cómo volar en Skyward sin hacks? Ah sí En la 1.8.9 Porque Bueno en la 1.7 Se puede estar en la 1.7 ¿Sabes? Pero quiero Eh Hacerlo Porque De hecho Este reto Se lo vi ¿A quién se lo vi? ¿Cómo se? Spain Minecrafter Neta Si conocen a ese vato Son Muy Pero muy Viejos En el canal O sea En YouTube Necesito mucha madera Eso sí Muchísima madera necesito Para poder hacer este reto Porque si no Es que Si es reto No es reto Yo que no ¿verdad? Yo que es como que Un Un challenge Es lo mismo Bueno vamos a ir para arriba ¿Sabes? No 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 tengo Necesito Necesito agua A ver Déjenme ir al medio Nomás para agarrar agua ¿Va? Y ahorita me devuelvo A ver Que nadie me vea Que nadie me vea A ver Cu de agua Bueno de lava Eso no es lo No no pero no tengo agua Necesito Necesito lava Necesito agua que diga A ver Aquí 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 No A ver ¿Por qué agarro todo lo demás Y nomás necesito agua? Eh Ese cofre Dudo muchísimo que tenga agua O sea es un cofre vacío Porque ya están todos los demás rotos Entonces no creo que tenga nada ¿Sabes? Aquí Hijos de su madre No es No No O sea Por un cubito de agua Me va a arruinar todo el reto ¿Me estás diciendo eso de verdad? A ver Espera 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 ¿Aquí? ¿Sabes dónde puede haber? Arriba Ah no arriba Ahí hay una persona Joder Eh ¿Dónde hay más cofres? O todo Este mapa se llenó cuando empezó la partida Creo que sí A ver Espera Eh Se llenó Se llenó 12 12 Sí O sea quería ver si había una Quería ver si había una isla En la que no Hubiera llegado ninguna persona Y en esa isla seguramente había un cofre vacío Espérate me estoy quedando sin comida Eh Ahí está Listo Y No Ya le di toda la vuelta O sea es imposible Esta partida va a estar perdida ¿Sabes? Porque sin un cubo de agua Es más Necesito dos No pero con un alarmo ¿Sabes? A ver Este chico de aquí Es probable Que sea un poco despistado Lo voy a tener que matar Lo voy a tener que matar Porque Eh Simón Crack Simón Ahí te ves compi Hasta luego Crack Ok Ahora sí Vamos a ir a subirla ¿Cómo estás compi? ¿Estás muy bien? Ok Porque yo estoy aquí Perfecto ¿Sabes? Ya me diste una idea Para hacer un video A la fregada Hola Hola Dime que tienes agua Dime que tienes agua No te caigas No te Ok No tiene agua Bueno Eh Tiene lava Es que Con la O sea No no se puede Es que no se puede No no Es imposible Madre mía Este vato se hizo la del La del suicida ¿Sabes? A ver Este cofre De casualidad A ver Tengo que matar a una persona Sin tirarla Sin tirarla Tú tienes agua Segurísimo Pero Ya te tiré Soy subnormal No 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 te tiré No te tiro No te tiro No te tiro No te tiro Por no quererte tirar Me voy a morir ¿Verdad? Bueno El mapa perfecto Para hacer este reto Es el mapa de Truis Pero Les juro Que no ha salido O sea Llevo tanto tiempo Esperando en el mugre lobby Para que salga Y no me sale ¿Sabes? Entonces Decidí No pues A tomar por 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 saco Es que digo Palabras españolas Porque se me pegan De los videos españoles Que veo ¡Hostia tío! Que me cago en la gaya Dime agua Por favor Por favor Por favor Por favor Agua Su madre Ok Ok Cubecraft No quiere que haga este reto O sea Está más que claro Que a Cubecraft Les vale un carajo Que yo grabo un video En su servidor Haciendo un reto ¿Sabes? Así que vamos a ir para el medio Así rapidísimo Y ahorita nos devolvemos ¿O no? Mira vamos a Vamos a tratar A ver si Si consigo agua aquí Soy feliz Soy feliz Soy feliz No, no soy feliz Soy un hombre triste Y con A ver ¿Este va a tomar la luna o qué pedo? A ver Tú compi ¿Te bajas de ahí o qué? Si lo tiré Soy especial Si lo tiré No La caña La caña La caña La caña Quiero la caña Quiero la caña La caña La caña La caña Casi se parece a weón Eh Tú Tienes que tener Un cubito de agua O sea Este reto O sea Este muy breve video Se va a llamar El reto de conseguir Un cubo de agua ¿Sabes? Madre mía A menos que lo hayan quitado En Cubecraft Pero lo dudo tantísimo ¿Sabes? Dudo tantísimo Que hayan quitado Ese ítem de aquí ¡Hola! Ay Perdón Ahora sí va a bajar Ahora sí va a bajar Se los juro Va a bajar Va a bajar Va a bajar Porque piensa que tengo poca vida ¿Vas a bajar? Sí, sí Vente perro Vente Vente, 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 vente Por favor ¡Por fi! Bueno Me voy a quitar esto Y me voy a quitar esto ¿Va? Así Órale Ahora sí te bajas ¿O qué? Compi ¿Te vas a bajar? Sí, ok Esto Esto y esto Ok ¡Hola! Oye Este vato como que No, no es muy bueno En es que igual se me afigura ¿Eh? Así que No, pero tiene un pin Que yo no tengo ¿Sabes? O sea Lo que tiene ese vato Es lo que yo no tengo Eh No tiene agua Voy a explotar Se los juro Se los juro O sea A ver En esta isla Hay ese cofre Este cofre Y no hay otro Creo que no, ¿verdad? Creo que sí Creo que son los únicos Entonces vamos a tener que ir al medio A ver si conseguimos agua Ahí en el medio Hay cuatro cofres Si no me toca agua Me voy a Me voy a enojar Así que Ok Ustedes ahí felices Tranquilos Ese vato es hacker Ya tengo agua A ver Compi Era broma Era un experimento social Tú eres hacker ¿Verdad? Sí, lo sé Pero bueno Yo soy feliz Ay, espérate Me puse unas botas En vez de poner agua ¿Verdad? No, no vengas Por fin No vino, ¿verdad? No vino No vino Uh, perfecto Perfecto Ahora sí Tenemos poquísimo tiempo Para hacerlo Lo que falta Porque ya quedan poquísimo Quedan Nomás quedo yo Contra ese men Entonces Eh Lo único que me importa Es llegar al medio volando Así que El vato no me tiene que ver El vato no me tiene que ver Por ninguna razón Ni ningún motivo A ver No No te vayas para allá Crack No te vayas para allá A ver Ok, ok Vamos a hacernos el pesado ¿Va? El pesado que no quieres Que no quieres ir para el medio Y así a lo mejor Y se queda en el medio Así como que esperando La, 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 espera Y tal, 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 pedo O a lo mejor y no, ¿sabes? A lo mejor y el vato Se activa los hacks Más intenso Es que a mí se me figuró Que estaba pegando mucho Al otro vato que estaba ahorita Pero no estoy seguro, ¿sabes? Entonces Ok, 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 ok Que no me vea 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 No me vea No me veas No me veas No me veas Por favor, por favor Ok No me ve 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 No, si me ve 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 Ok Esto para aquí Esto para aquí A ver Tiempo Tiempo O sea, tiempo En otras palabras Significa Espérame Míralo, míralo, míralo ¿Dónde está? Ok, ok No, vamos a Vamos a suponer Que el vato se 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 escondió No sé por qué Más cañón Hola, crack Casi me das Casi Pero no Ok, vamos a seguir subiendo ¿Cubo, qué estás haciendo? ¿Eres subnormal? Pues sí Sí Pero, a ver Permítanme Esto así Esto así Aquí, 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 aquí ¿Alguien se acuerda Cómo se hace un barco? Así, ¿verdad? Ok Y mi barco Eh, a ver Otra vez ¿Qué? No No, no No me arruines Cubecraft No me arruines mi reto Por favor No Dime que puedo hacer Un maldito barco Y no me vas a arruinar Mi reto, por favor Un barco ¿Otro barco? Otro No puedo hacer un barco En Cubecraft Ok, chicos Como no pude meterme A ningún O sea Como en Cubecraft No me dejaba hacer Un jodido barco O sea ¿Por qué bloquearían Un barco? ¿Sabes? No entiendo Pero bueno Eh, el punto Es que Quiero Hacer un barco Ahorita van a saber ¿Por qué? Ahorita van a entender El motivo Porque, ok En este mapa Es Sí, sí Lo hago fácil ¿Sabes? En este mapa Nomás que el chiste Va a ser lo mismo El, o sea Más de lo mismo ¿Sabes? Tratar De que el mugre El mugre servidor Me dé un cubo de agua Con eso Yo soy feliz Con un cubito de agua Cubo es feliz Ok, ya tengo uno Ya tengo uno Perfecto Perfectísimo Me pongo esto Pues por si acaso ¿Sabes? Por si me vienen a rushar O algo así Rushear Que a veces no lo pronuncio bien Y Ok, ok Esto aquí, esto aquí Dime A ver Vamos a hacer la prueba ¿Va? Aquí 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 Ok, ok Sí me deja 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 Ok, espérate Pero no tires las cosas, Cubo No tires las cosas, por favor Te lo pido, te lo suplico Ok Eso aquí Y Si nadie viene para mi isla Yo feliz, eh Yo feliz Ok, ok Nadie viene, nadie viene ¿Qué tiré? Tiré Tiré el barco Soy subnormal Ok Ahorita me hago un barco No se preocupen Don't worry, be happy Don't worry, be happy Ok, ok Ustedes tranquilos Ustedes tranquilos Espérate No viene, no viene nadie Nadie, nadie Ok, ok Venga para el medio Ok, ok No, ese vato viene para mí 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 Se los había dicho Se los dije Se los avisé Ok Esto así Esto así Esto así Lo bueno es que aquí en este servidor Me dan muchos bloques Entonces, pues No, no hay manera de que me tiren ¿Verdad? Ok De mientras voy a hacer un ¿Cómo se llama? Una Ah, what? Ya apareció mi bote Así por los doles, ¿sabes? No me ves 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 No, no, no No, no, no No me ves No me ves No me ves No me ve Perfecto 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 Ok El vato me ignoró O no sé si sí me habrá visto A ver, ¿sí me ve? No Ok Esta altura es más que considerable Para hacerlo ya de una vez Así que vamos a colocarla La plataforma O sea Duré tanto tiempo buscando en el mugre El servidor de En el servidor de Cubecraft A que me tocara un cubito Y no me tocaba Oye, no tengo pico Ah, no, sí tengo pico Ok Esto por aquí Listo, calisto Esto por aquí Aquí, aquí, aquí Y aquí Ok Llegó el momento Llegó el momento Pongo esto por aquí Oye, sería mejor con dos Pero bueno Vamos a intentarlo con uno, ¿eh? Creo O sea, no creo que afecte Pero bueno Están listos Están listos para verme volar En Skywars 100% legal No fake Ok Prepárense Prepárense Perro, perro Déjate matar No, no, no Era broma Que no puedo salir de aquí Que no puedo salir de aquí No, no, no A ver, a ver Ahí está, ahí está Listo, 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 listo Listo Listo, 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 listo Ok, ok, ok Ok, el vato piensa que estoy abajo El vato se piensa que estoy abajo Troleado Vamos ¿Y si volamos otra vez? Vamos a volar Vamos otra vez ¿A huevo, no? Que no me vaya, que no me vaya Quiero ir a volar otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Mira, el vato ni se sabe qué onda, ¿verdad? Hola, crack ¿Cómo estás, compi? Oye No No Eso no es legal, eh Eso no es legal Yo vi Yo vi que tú te caíste Ok, es hacker Ok Ok Recordemos ¿Por qué no me meto a servidores no premium? Recordémoslo, eh Nomás, así, nomás Así por Porque a veces se me olvida Digo Cubo, ¿por qué no grabas en servidores no premium? No, no, no sé No sé Porque no me da la gana, ¿verdad? No, no Exactamente por eso Ok, ok Vamos a Vamos a Vamos a Volar Vamos a volar otra vez, eh No se preocupen No se preocupen Todo va a estar bien Todo va a estar correcto Con Al lado mío Nada te pasará Acá ya Ok, ok Subamos Subamos Arriba 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 Otra vez Mira, el vato se cae otra vez Y se Ay, estos menes ¿Por qué se ponen hacks? ¿Por qué? A ver, espérate que no lo veo Ahí está Ok, está subiendo Está subiendo Está subiendo Está subiendo ¿Sabes qué? No tengo No tengo el barco listo, eh No tengo el barco listo Y ese vato Ese vato Está subiendo más rápido que yo, eh Está subiendo más rápido que yo Ok, ok No, 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 no Joder, a ver Cubo Puedes craftearte las cosas rápido, por favor Ok, esto para aquí Esto para aquí Esto para aquí Esto para aquí A ver Lo voy a hacer team Lo voy a hacer team No, no me deja hacer team 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 A ver, a ver Ponte, ponte barco, barco ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Ok, ok, ok Listo, 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 listo Listo, listo, listo Ok, ok No sé cómo lo voy a matar O sea, no creo que lo voy a matar, ¿sabes? Pero estoy haciendo mucho el borrote, ¿sabes? A ver, a ver, a ver ¿Cómo se mata un hacker? Tutorial Música de tutorial Inserte, por favor Ok Tutorial listo Y bueno, chicos Para... No, no, no Espérate ¿Cómo inician los videos? Los de los tutoriales Eh... ¡No, ya sé! ¡Ya sé! ¿Cómo se llama el vato? Riadez Riadez Algo así El vato No me digas que se va a morir Ah, no Report Riadez Riadez Joder, no Riadez No ¿Cómo se llama? Ah, no Jadez Report Ja Jadez No Eh... ¿Qué? Ahora Repórterlo, maldelo Por favor, ahora No No No, pues ya Y bueno, chicos Estamos de vuelta en la siguiente partida Este mapa también está muy bien Para tratar de hacer ese reto Ya que en la partida anterior no pude ganar por obvias razones No tenía ninguna Ninguna manera de poder ganar Ya que para empezar No tenía vida O sea, no tenía manzanas de oro O no me acuerdo si tenía Y... Y no sé, o sea, estaba muy Haipeado porque se me había salido Porque hay una manera O sea, si no lo haces de una correcta manera Cuando caes O sea, si no te bajas del barco En una... En una... En un punto exacto Te vas a quitar toda la vida Literal O sea, no es de que llegas con el barco y ya está No, no O sea, tienes que bajarte A hacer shift Justamente cuando estás casi a dos bloques de llegar A dos bloques A un bloque Porque si te bajas Después Te va a contar como si te hubieras caído Desde arriba O sea, desde donde hicimos eso Tenemos agua Tenemos agua Tenemos agua Eh, eh, eh Pero me gustaría Llegar a la isla de aquí al lado Porque en la de aquí Donde estoy yo No, no es buena opción Ok, gracias por caerte compi Y nos vemos hasta la siguiente Ok, desde aquí Desde aquí, desde aquí, desde aquí Perfecto De aquí Ya podemos empezar a subir Aunque no, si tengo muchos bloques Tengo muchísimos bloques Perfecto El... El... Lo más difícil desde el inicio Es que no te tiren Porque casi siempre Oye, esa chica movió la cabeza muy raro, eh Casi siempre lo que pasa al inicio Es que todos te quieren tirar Porque, pues obvio, ¿sabes? O sea, si yo sería una... Si yo fuera una persona de las que están abajo Con... Por obvias razones Quisiera tirar al campero Aunque yo no estoy campeando, ¿sabes? Ok, ok, ok Me está... ¿What? ¿Cómo es hacker? ¿Cómo es hacker? Simón Soy hacker Es que A veces pienso que es la altura Exacta para caer Pero no No, no No, a ver, espérate Creo que desde aquí, a ver Como que el barquito va acá Así Apenas llego Se me hace que de esta altura apenas llego Entonces quiero llegar al techo de Kentucky Vamos a llegar a la altura máxima, ¿va? O sea, ¿cuántos quedan? Ocho, no Todavía faltan muchos, ¿verdad? Así que perfecto Vamos a llegar al medio Volando Volando, eh Con estilo Con flow Ok Esto así Esto así A ver, esto ponemos por aquí Esto así Ok, 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 ok Perfecto Ahora Esto aquí Y esto aquí Ok, perfecto Esto así Ponemos un ¿Cómo se llama? Una mesa de crafteo Y aquí nos ponemos un barquito Ok, perfecto Ok Nos ponemos Nos alistamos todo perfecto Así para Para cuando lleguemos Esto por aquí Esto así Ok Ok Estoy Ready de nuevo Hola ¿Y si lo tiro? No, ya no sé Bueno, bueno Vamos a concentrarnos a lo que venimos, eh Perfecto Vamos a A ver Es que esta cosa A ver Se me hace que es la La cosa A ver, ahí está Ahí está Ahora sí Sí, ok Listos Listos Dun-dun-dun-dun-dun-dun ¿Hola? Bueno chicos, ya vamos a jugar unas partidas normalitas de esquivas Porque ya con la tontería de tratar de hacer esa cosa Llevan unas dos partidas o tres que intenté grabar de hacer Pero no podía porque había un hacker, de hecho era el mismo de ahorita Pero bueno, pusieron cofres básicos y eso no me gusta, lo más mínimo Pero bueno, si pusieron cofres básicos, pues yo estoy feliz No, bueno, realmente no, pero me entienden No, bueno, no me entienden, pues bueno, que bueno A ver, ¿para dónde vamos? Vamos a ir para un lugar donde podemos rectear a mucha gente No me dan una espada, pero sabe Y bueno chicos, estamos de vuelta en la última partida Sí, 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 estamos de vuelta en la última partida Ok chicos, ya de plano, o sea, es que en el, no sé, o sea, no sé qué me pasó Que me caí Hace mucho que, bueno, no, no hace mucho, sabes, el video anterior Pero, eh, no, o sea, en todo este video no me había pasado ninguna tontería como esas Y ya, ya faltaba, ¿verdad? Y ahí hacía falta que me cayera de una vez De una manera muy subnormal Y, y pues así Ya vamos a continuar con el video Vamos a tratar de jugar una partida normal Ya porque es la última que nos había dicho Y, pues nada Ah, mira, ahora sí me dieron cositas, eh Perfecto Con esto yo me siento feliz I am happy I am feliz I am súper bien Me encuentro súper bien y súper perfecto, ¿sabes? Ah, cañón Ah, ca... Perfecto Perfecto Creí que ya había arreglado todo Porque dije Ah, no, hombre, no, hombre Se van a quedar impresionados con ese monguel que hice Y ya se van a olvidar de que me caí en la partida anterior ¿Y qué pasa? Que después de terminar el mugroso monguel Me caigo como subnormal Por segunda vez Ok, ok, ok No, no, es que no tengo, no tengo, no tengo futuro en este juego Se los juro, o sea, yo en la vida voy a ser bueno aquí En la vida ¿Sabes? Yo siempre voy a ser una persona que, que manqué Aunque sepa ser Bradley Eso no importa, ¿sabes? Para Cu no le importa porque igual se va a caer A ver, ¿dónde está la gente? Tu, 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 tu Tu, 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 tu No, por atrás Por atrás Que me vienen Que me vienen Lo voy a hacer labetillo Iswanai, eh Voy acá, voy acá, eh ¿Saben cuál es labetillo Iswanai? Es muy fácil Voltearle A ver, compi Estoy acercándome y el vato ni me hace caso, ¿verdad? Así, luego te pones de lava Joder Oye, tú, men Ok, ya se está quemando Perfecto Ok O sea, mure, mure ¿Qué pedo con el servidor? Se la dio bien intenso No, 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 que te viene por atrás, compi Te viene por atrás Ahí está ¡A la frega! What the fuck What the fuck What the fuck El vato me llegó por enfrente, ¿sabes? Yo así como que, ¿qué pedo con tu vida? En vez de tirarme por atrás o algo así Oye, oye, tú, a ti te había tirado Ah, es el hacker de ahorita Es el hacker de ahorita Vaya, qué sorpresa, eh Vaya, qué sorpresa Jadese, qué sorpresa tenemos por aquí, eh A ver, tú, compi A ver, ahí está Menos mal, ¿sabes? Menos mal que lo tiré Porque si no, igual y me quedaba ahí Igual y me mataba, ¿saben? Ok Menos Ok Aquí No me interesa nada Ahora, tú, pai Ay, cañón, me quité ¡Lo maté! Lo maté con una mure poción de veneno, ¿sabes? Bueno, no, con daño instantáneo, ¿sabes? Creo que no es de veneno Creo que sí es daño instantáneo Pero bueno, me entiende, ¿no? Lo maté What the fuck Lol xd What the fuck, lol Oye, tú, compi Compi ¿Me dejas? ¿Me dejas? Por favor ¿Me dejas un momento? Tomarme una poción Ahora sí Ya vente, compi Tú, tú vente Tú vente, tú vente ¿Cómo te quedaste? Doble poción de daño instantáneo Ala, fregada Ese vato es bueno, ¿verdad? Ese vato es bueno Madre mía Madre mía, el kill ahora, compi Madre mía Que me ya me activé el autoclique Es que ahora lo tengo en modo silencio Por eso, por eso ahora no se escuchó Oye, tú ¿No tienes manzanas infinitas o qué pedo? Dame una, ¿no? Digo Si te dieron muchas Sería, sería un placer que me regalaras una Por, por así, por si acaso, ¿sabes? Ok Perfecto Y... ¡Toma! No le di ¡Toma! No le di Ok Era imposible El vato tenía muchas manzanas de oro Y era totalmente imposible Traté de hacer lo que pude, pero no Ese uno Así Esto aquí Menú, opciones Forma normal Ok Y bueno, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Logré hacer el reto Llevo 30 minutos grabando este video A ver de cuántos minutos termino haciendo este video Ojalá y no sea tan largo Porque duro aquí 20 horas subiendo un video Pero bueno, el chiste es que los divierta Y que los entretenga Y... Y así Si les gustó Si eres nuevo, te invito a que te suscribas A que dejes tu like Dejes tu comentario Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y... Hasta luego